Música 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 mi vida, me quiero en cambio, tu madre te doy la ternura, de mi sacanera me presta, y en caso para tu alma, las cosas más buenas, que magia tiene en tus caricias, y te cuidando de ti, que eres un regalo del cielo, que dulce y tristeza. ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! ¡Volta! ¡Uy, Dios, 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 Dios! ¡Gracias! ¡Volta! ¡Adiós!